Hola amigos y amigas de Escuela PCE, bienvenidos a un nuevo vídeo de refuerzo del temario por escrito. En esta ocasión veremos los Reyes Católicos. Con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se unieron ambas coronas en una misma dinastía. Tras vencer Isabel en una guerra civil desatada por la sucesión al trono de Castilla, se reanuda la guerra con el reino nazarí de Granada, último reducto musulmán de la península. Tras una larga guerra, en 1492, el Suntambo Abdil firma las capitulaciones de Granada, poniendo fin a la guerra y entregando el reino a los Reyes Católicos. Este hecho puso fin a la reconquista. Los Reyes Católicos llevarían una política religiosa que pretendió homogeneizar la península bajo la religión católica. De este modo, los musulmanes debían escoger entre convertirse al cristianismo o ser expulsados. Los conversos serían llamados moriscos. Los Reyes Católicos recibieron una bula papal que les permitió, gracias al Tribunal de la Inquisición, perseguir la herejía y a los falsos conversos. El Estado, bajo los Reyes Católicos, se organizó bajo la forma de una monarquía autoritaria. Todas sus reformas van enfocadas hacia la centralización y reforzamiento del poder real. Se organizan los consejos, es decir, órganos encargados de informar a los Reyes sobre diferentes asuntos. Los consejos se convirtieron en organismos clave para el gobierno y la administración. Los Reyes Católicos también realizaron cambios en sus relaciones con la Iglesia y obtuvieron del Papa el derecho regio de presentación de obispos a las sedes vacantes, subordinando de este modo la Iglesia al poder real. Después de una guerra con Portugal, Castilla conquistó las Islas Canarias. En 1492, Cristóbal Colón recibe la autorización real para realizar un viaje por mar en busca de una ruta alternativa a las tierras de las especias, a las Indias, evitando así los costes de las rutas habituales. Se firmaron las capitulaciones de Santa Fe en las que se marcaban las condiciones de las posibles conquistas de nuevos territorios por parte de Colón. El 12 de octubre de ese mismo año, Colón descubre un nuevo continente que posteriormente se llamaría América. Gracias a la conquista de los nuevos territorios, España se alzó como una gran potencia económica en Europa, iniciándose el auge de lo que sería el Imperio Español.